Hola a todos, soy Álvaro Morgado y esto es Proyecto ATR. Bueno, Brian, bienvenido a Proyecto ATR. Muchísimas gracias Álvaro por invitarme. Y primero que todo, ¿Quién es Brian Rashid y a qué se dedica? Bueno, es una buena pregunta. Yo soy una conferencista internacional y también un experto de branding y messaging. Y realmente lo que hago es que tengo una compañía aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Tenemos una empresa de medios digitales. Y lo que hacemos es, en una línea, nosotros contamos historias que vende. Para mí, el poder de la historia y de branding es una oportunidad muy grande para nosotros para monetizar las cosas que más amamos. Y entonces, para mí, nosotros trabajamos con tres diferentes tipos de clientes. Número uno, con las marcas más influentes del mundo, como Intel, como Twitter, como LinkedIn, como Credit Karma y más empresas aquí en los Estados Unidos para ayudarles a contar historias en la manera más interesante. Si hay un producto, hay un servicio que están vendiendo, nosotros ayudamos con eso. Y con su equipo activo o con sus gerentes o lo que sea. Y número dos, nosotros trabajamos con startups, como con emprendedores que ya están empezando, que están buscando fondos, que están buscando inversiones de inversionistas y nosotros ayudamos con sus historias. Porque tú sabes que muchos como startups tienen fundadores que son súper, súper inteligentes, pero cuando viene el tiempo para explicar lo que es el producto, el servicio es un poquito difícil porque son muy técnicos. Así que nosotros ayudamos con el pitch deck y también con la presentación que están dando a las inversionistas. Y número tres, nosotros ayudamos con emprendedores y empresas pequeñas en sus estrategias de contenido y de branding. Y nosotros tenemos aquí un equipo de video y tenemos un equipo de writers y nosotros ayudamos con eso para que las empresas y nuestros clientes puedan asegurarse que la historia y el contenido está congruente y están presentando el mundo la historia que es más interesante que pueda. Entonces eso es lo que hacemos. Y aparte de eso, me invitan mucho a hablar de branding y de emprendimiento y de cómo puedes contar una historia en 2017 alrededor del mundo. Yo tengo la suerte de hablar en muchos, muchos países. De hecho, yo voy por España en un par de semanas y eso es mi trabajo y lo amo profundamente y eso es lo que hago. Eso es lo importante, amarlo. Sí, 100%. Yo leí sobre usted y una habilidad que se caracteriza, que tiene usted es el storytelling, como bien he hablado antes. ¿Qué importancia tiene el storytelling en las ventas? ¿Cómo aumentar tus ventas? ¿Cómo conseguir que el público se atraiga? Bueno, para mí hay algunos puntos que son súper importantes. Número uno, tienes que ser real, tienes que ser auténtico porque todo el mundo está vendiendo más o menos el mismo producto o el mismo servicio. ¿Cuántas coaches, cuántos trainers, cuántas empresas de medios digitales existen en el mundo? Montones, ¿no? Así que número uno, tú tienes que definir la razón por la cual tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es tu razón? Porque nosotros, cada uno de nosotros tiene una razón para vivir, una razón para servir, una razón para hacer las cosas que estamos haciendo. Así que número uno, es que para entender bien tu historia, tú tienes que entender bien tu por qué. Entonces, para tu público que está escuchando esta noche o que van a escuchar este programa en el futuro, número uno es que tienes que identificar tu por qué. Y número dos, cuando tú identificas tu por qué, tú tienes que pensar en cómo tú puedes conectar tu por qué al por qué de tu público, al por qué de tu audiencia, al por qué de la persona que está pensando en comprar tu servicio, tu producto, tu idea, tu servicio, bla, bla, bla. Porque si tú puedes hacer eso, tú vas a ganar. Y cómo lo haces, tú cuentas una historia. La historia de ti, pero la historia también de la audiencia que estás tratando de alcanzar. Así que tú tienes que escuchar de las necesidades que tiene tu público, ¿no? Y si tú realmente entiendes las necesidades que tiene tu público y tú puedes conectar tu historia y tu por qué a las necesidades de tu público, ahí es donde está el poder del storytelling. Pero eso requiere mucho trabajo porque tienes que pensar profundamente en lo que tú quieres hacer, pero también tienes que pensar profundamente en lo que necesitan las personas que pueden ser interesadas en tu producto o servicio. Claro. Y en estas nuevas épocas el storytelling no solo se basa en hablar delante de un público, sino también se puede hablar, se puede enganchar al público mediante algunas plataformas como el Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. El Instagram. En el 2017 todo el mundo está con el Instagram a todas horas. Por lo menos en España, no sé si en Estados Unidos también. También. En España. ¿Cómo influye el Instagram en el desarrollo del negocio? Porque ya no solo es una plataforma de entretenimiento, ya se convierte en una herramienta para el negocio. Es una super pregunta y te aplauso porque muchas personas todavía aún en los Estados Unidos están pensando en Instagram para como hookup, para buscar chicas o chicos. Sí. Y están perdiendo una oportunidad muy grande. Para mí es súper fácil. Instagram tiene la capacidad de hacer tres cosas súper poderosas. Número uno, el juego de los influenciadores de Instagram es impresionante en este momento. Es una industria de billones de dólares. Y para las personas que están escuchando que no entienden que es un influenciador de Instagram, imagínate si tú estás vendiendo un zapato o si tú estás vendiendo una camisa que tú creaste. Tú puedes identificar personas que tienen 5,000, 50,000, 100,000, 2,000, 5,000,000 de personas. Y tú puedes escribirles por direct messenger. Tú puedes buscar, por ejemplo, número uno, puedes buscar por hashtag. So, imagínate si tú estás vendiendo un zapato atlético. Tú puedes buscar hashtag marathon, maratón. Y tú puedes ver todas las personas que están corriendo maratones. Y ahí tú puedes ver quién está el número uno, dos, tres más popular en este post con este hashtag. Y tú puedes ver, mira, ok, ella es una chica que se llama Robin que tiene 50,000 seguidores. De ahí tú puedes ver si sus seguidores son reales o son robots. Si son reales, tú puedes mandarle un mensaje directo. Y tú puedes decir, mira, Robin, es que yo tengo un zapato aquí que estoy creando. Y me gustaría si hacemos algo juntos. ¿Te parece? ¿Y cuánto cobras? Lo dices así. Y ella te va a dar un número. Cien dólares por un shout out. O si tú quieres, yo lo pongo en la próxima maratón por, no sé, mil dólares. Chévere. Y de ahí tú vas a tener más como exposición en su público que ya están siguiéndola porque están interesados en los maratones, en atléticos, en... Así que es un público súper enfocado, ¿no? Eso es número uno. Influenciadores de Instagram es impresionante lo que tú puedes hacer en este momento. Número dos, la capacidad a buscar. Usando hashtags para negocio es impresionante. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque a mí me gusta hablar como claro, en como cosas prácticas. Nosotros tenemos un cliente aquí en la ciudad de Nueva York. Es un restaurante como rápido, como comida rápida. Y tú puedes pasar, tú puedes comer, tú puedes salir en como media hora, ¿no? Nosotros podemos sentarnos en este restaurante durante la hora del almuerzo y nosotros podemos buscar hashtag financial district Manhattan, distrito financiero de Manhattan. Y nosotros podemos saber quién está en esta área en este momento, ¿no? Y podemos mandar un mensaje directo a una persona que tiene un público. Y podemos decir, mira, Álvaro, tú tienes 5,000 seguidores y nosotros sabemos que tú estás cerquita de nuestro restaurante. Tú quieres pasar por una ensalada gratis a cambio, a pautar o a shout out para nuestro restaurante. Y con esta estrategia, las ventas suben, 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 suben. Y nosotros estamos usando Instagram porque con una locación nosotros podemos saber quién está aquí, cuántos seguidores tiene. Si pueden pasar y si pueden hacer un shout out para nosotros, ya sus amigos van a pasar también. Es impresionante eso. Y número 3, es súper bueno para agregar valor. Así que en este momento nosotros podemos llegar a cualquier persona que queremos. Nosotros podemos llegar a cualquier persona. No hay ni una persona que yo no pueda alcanzar. No. Si me va a responder o no, es una pregunta diferente. Pero depende en cómo yo voy a acercar a esa persona. Por ejemplo, ¿cómo me acercaste a mí? Mira, es que yo estoy haciendo un proyecto y me gustaría compartir tu conocimiento con mi comunidad y estamos en España y yo voy a ponerlo aquí, 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 aquí. Y para mí, para pasar media hora contigo compartiendo este conocimiento con tu audiencia es un placer. Yo soy súper, súper, súper ocupado. De hecho, gracias por perdonarme por ser tan tarde contigo. Pero eso es como la idea, ¿no? Tú me acercaste con valor que yo puedo compartir esto con tu audiencia, que tú creciste, que tú creaste. Y para mí es un ganar-ganar. Así que hay una manera. Esas son las tres cosas más importantes de Instagram que son impresionantes. La cantidad de oportunidad que tenemos por Instagram en este momento es impresionante. Y es impresionante también que la gente no se dé cuenta todavía. Bueno, es porque la gente no está usando Instagram por eso. Pero para mí y para mis clientes siempre es una parte importante de la estrategia. De hecho, yo estoy haciendo un curso de video en este momento solamente para las personas que quieren crear una marca. Y uno de los seis videos son de Instagram. Ya lo hicimos hoy. Es como una hora de información sobre Instagram. Hay un montón. Bueno, y otros muchos consejos sobre Instagram. Están también en un video suyo que es BTV con Elliot Robinson de Dunk. Sí, es lo máximo él. Lo dejaré en la descripción. Lo máximo él. Sí, muy bueno para el video. Bueno, también he visto que ha dado dos charlas de TOK. ¿Dos charlas de qué, Álvaro? De TED. De TED, sí, sí. En una de ellas habla sobre su idea de connecting the dots. Si podría resumirnos un poco de qué va esa idea porque la verdad es que es bastante interesante. Claro, gracias. Y gracias por mirarlo. No, para mí es súper simple. Yo creo que estoy ganando en la vida por dos o tres razones. Y uno de ellos es las personas que tengo en mi vida. Las personas que tengo en mi vida son definitivamente el recurso más potente, más poderosa que tengo en mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia y en esta historia hay un montón de personas que están tan importante en esta historia. Y yo creo que la vida es tan rápido. La vida se va tan rápido que nosotros casi nunca tenemos tiempo para pensar en las personas que nos ayudaron a llegar al punto donde estamos. Así que el punto de mi TED Talk era eso, para tomar un segundo, tomar un día, un semana, un mes, lo que sea, y pensar en quién fue importante en esta aventura, en este viaje que ya tengo que se llama la vida. Y cómo nosotros podemos agradecerles para su contribución, para su parte, para su influencia a esta vida. Y para mí es súper importante. Número uno, para reconocer este impacto. Y número dos, para decirles gracias. Es algo que estamos perdiendo en este tiempo porque la vida está tan rápido, pero eso fue el punto de la charla de TED, la primera. Bueno, también, si quieres, podrías hablar de la segunda. La segunda se llama tu abuela digital. Y eso me encantó porque yo creo que nosotros estamos viviendo en un mundo muy diferente a la época de nuestros abuelos, pero a la vez, al mismo vez, yo creo que es más o menos lo mismo. Y yo creo que en este momento nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad a usar la tecnología a enseñar a nuestros clientes que realmente nosotros estamos muy pendientes y estamos cuidando mucho las relaciones que tenemos con nuestros clientes. Por ejemplo, mis abuelos han tenido un supermercado, súper chiquitito, en un pueblo cualquier en los Estados Unidos. Y mi abuelo y mi tío conocieron a cada persona que entraron la puerta de su supermercado. Sabía la historia de la familia, la historia de la casa, la historia de la persona. Sabía todo. Y por eso, mi papá siempre me dice, por eso ellos tenían mucho éxito, porque estaban súper involucrados en la vida de sus clientes. Y para mí también es algo que es muy importante. Que nosotros, usando este teléfono, usando este teléfono aquí, usando la información que tenemos por las redes sociales, podemos agarrar manos, podemos tocar la puerta, podemos pensar en cada persona que nos escribe. Cuando tú me escribiste, yo lo trato en la misma manera como lo trataría si fuera por tú pasando por mi supermercado. Es como tú estabas tocando mi puerta, cuando yo lo abro, yo te voy a dar el mismo respeto que mis abuelos dieron a sus clientes cuando pasaron por su supermercado. Y eso es como lo veo, la tecnología en esta época. Y para mí me parece impresionante y me gusta mucho. Y bueno, como buen empresario sabe que la atención, que debe poner su atención donde está. Ahora la atención de todas las personas está en el smartphone, en todo tipo de redes. Pero ahora está apareciendo el podcast. ¿Qué me puede decir de ello? Porque aquí en España está entrando poco a poco, en Estados Unidos está más avanzado. Yo creo que es muy interesante. Es una super buena pregunta porque yo estoy obsesivo con el audio. Y en los Estados Unidos, en este momento, lo que me parece impresionante es que más personas en el gimnasio están escuchando a podcasts que la música. Y yo estoy obsesivo con el audio por una razón y una razón solamente. Porque el audio nos salva tiempo. Nosotros podemos manejar y escuchar un podcast. Nosotros podemos cocinar y escuchar un podcast. Nosotros podemos estar en el tren, andando a nuestro trabajo y también escuchando un podcast. Cuando estoy manejando, no puedo ver un video. No puedo leer un artículo. Cuando estoy cocinando, tampoco puedo hacer eso. Así que audio nos salva tiempo. Tenemos más tiempo. Podemos hacer más de una cosa. Podemos hacer dos o tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Y nosotros encantamos el tiempo. Así que por eso, número uno, es que estoy obsesivo con el audio. Ahora, el audio también es súper importante porque el audio, nosotros podemos hacer el mismo audio para crear más contenido. Así como eso. Si yo hago un podcast de, no sé, de qué significó mi primer charla de TED. Yo puedo hablar usando mi teléfono. Yo puedo hablar con ese teléfono. Yo puedo hacer un mensaje de video, un mensaje de voz, así. ¿Qué significó para mí hablar de mi primer charla de TED? Y yo puedo hablar por cinco o diez minutos. Ya tengo un podcast. Es súper, súper fácil. Si usted tiene un smartphone, usted puede tener un podcast usando voice memos, subiéndolo a iTunes gratis. Now, ahora, también yo puedo convertir este audio a un artículo. Yo también puedo subir este audio a YouTube como un video. Y puedo poner música y puedo poner lo que quieres. Es una forma de crear contenido en una manera diferente que también puedes reemplazar para usar en algunas diferentes formas. Y creo que, para terminar, si quiere, creo que una actitud que debería tener toda persona, ya sea empresario o quiera ser lo que sea, es la paciencia. Porque si quiere conseguir algo, no puede rendirse a la mínima. Y qué otra actitud podría ver usted como gran empresario que es, que te puede llevar a donde tú estén. Aparte de la paciencia, trabajar súper juicioso todo el tiempo. Bueno, yo tengo dos consejos para ustedes. Número uno, si realmente crees en lo que estás vendiendo y si realmente amas lo que estás haciendo, tú puedes trabajar súper juicioso. Porque, ¿qué más quieres hacer, no? Si, para mí, yo estaba aquí hasta la noche, hasta las casi diez en la noche. Y yo trabajo como doce, trece, catorce horas cada día de vez en cuando. Pero para mí no es como, oh my God, no puedo creer que son las nueve en la noche. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya son, las cinco ya pasó hace cuatro horas. No, es, número uno, tienes que pensar si es realmente algo que tú amas. Y si tú amas lo que estás haciendo, no es, no es un sacrificio. Número dos, así que eso es el hard work, eso es el trabajar juicioso, ¿no? Pero número dos, tú tienes que tener personas que son más inteligentes de ti en tu vida. Tiene, es súper importante, es súper importante. En ese momento estoy creciendo un equipo, creando un equipo, somos seis ahora. Y más dos como practicantes, así que somos como ocho, nueve, como nueve. Y yo siempre, siempre estamos, yo siempre estoy pensando, ¿cómo puedo tener personas en mi equipo que sean más inteligentes que yo? Que son, que tienen más ideas que yo. Y yo tengo un montón de ideas, pero ¿cómo puedo pensar? Y si no es en el equipo, ¿cuál de mis amigos pueden ayudarme a pensar en grande? Porque cuando tú estás en algo, cuando tú estás en algo, estás viviendo en algo y estás pensando en ella todo el tiempo, de vez en cuando tú pierdes tiempo y energía y la capacidad de pensar en grande. Porque tú estás en el día al día, ¿no? Así que es súper importante que tienes uno, dos, tres, cuatro personas que también te conocen a ti y que te pueden ayudar a pensar en grande. Así que paciencia, trabajar juicioso y tener personas que están siempre pensando más grande que tú. Aunque si estás pensando muy grande, yo pienso súper grande, pero es importante. Y para mí eso son como tres cosas súper importantes para tener éxitos en este mundo de emprendimiento. ¿Y eso no chocaría? Porque, claro, si alguien es más inteligente que tú y tú le cuentas tus intenciones, ¿no? ¿No chocaría? No, porque lo que pasa es que en otras áreas yo soy más inteligente que ellos. Así que es como tú tienes que identificar dónde están sus esfuerzos y dónde están tus esfuerzos y tú puedes como compartir los esfuerzos para subirnos. Como complementarte a ti mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues si quieres, hemos terminado aquí. No, súper. Y gracias por las preguntas y es realmente un placer hablar contigo y con tu audiencia. Gracias a ti por su tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Y estoy por todas las redes sociales. Si me quieren seguir, estoy en Instagram, YouTube, Facebook por BrianRashitGlobo. Yo lo pondré aquí. Lo pondré todo. Y gracias por la pregunta. Me encantó. Perfecto. A ti por su tiempo. Bueno, chao, Baro. Gracias. Aquí. Chao. Chao.